cero info uno en cese hay uno en a otro en cese el dos por detrás un enemigo restante una info pido pincho el ese joder puta uah uff una montaña te abierto lo de que atras? no uff están rompiendo la puerta de la ventana de ah del punto eh tiramos una granada cuida han roto la ventana de aqui de fuera de archivo creo que ha entrado alguien ya eh diria una vista a ver estoy escuchando cosas ah no que se que dices jesús gracias por el prime osea me voy al el siguiente el siguiente martes joder me tenia ángulos ahi pensaba que no ah que puta me voy a los pies me voy hasta hoy es domingo pues este martes tendrano el siguiente osea una semana un poco larga ocho días o nueve días yo sin vacaciones y me abandonas me quedare esta tarde eh si mate voy a intentar quedar hasta las 10 11 regargamo entra en punto porque te va a un montaña si pero es que tengo esto abierto vete vete a un montaña si si pero vete con cabeza porque eres muy uno de los bridge no parece que hay en cheating no Monty dead Monty dead de momento no hay info no nada no hay no hay no hay no hay hay gran no hay que buena el le han echó a la del alemana eh se pensó que estaba el smoke arriba que cojones tío tío y los mire mire pensó que estaba detrás de la bomba el smoke se pensó que estaba detrás de la bomba el smoke Qué cojones, tío 1-6 main, maybe? Qué susto el gas Cuidado la dronera, eh Eh, en montaña ya, la ventana Ladronera, amor Vale, ok Sí, te pueden dar ahí los pies ¿Estáis al lado? Uno del otro Vosotros Están posteando ya, creo, eh Vamos a darle pincho Vale, el bug muerto y la llana está justo subida encima de la mesa en custom Está posteando el pastillo de Mei Me han matado, no hay nadie a punto, eh Me han matado desde calderas Es que a mí esa rotación no me gusta, eh Por más que... Tiene al monte Dentro del punto hay uno En la izquierda está la hatcha abierta En la izquierda está la hatcha abierta ¿La has visto delante de ti, Sora? La llana esta, tío Me ha matado a subir ahí La chinita Te diría que mínima de las once O los canarias, pero te permitas a las diez horas canarias Si te vuelves bien La diez horas canarias Yo quitaría la rotación Me han matado un culatazo desde calderas Me han hecho un culatazo en la pared Y me ha pegado un tío desde ahí ¿Dónde queréis ir? En un sitio Yo lo haría mismo, pero sin rotación No sé, yo me encierro ahí en ancla Le coge... Un afro yo No voy a cerrar la hatcha Bueno, no han hecho ni por haberlo así Protege las bombas Hay que juntar firmas para el elite de clan En total, eh, Barry Aunque últimamente no juego tanto Bueno, la verdad es que el castle este Pero hasta el castle no es así Últimamente no juego tanto Tanta clash, pero sí, eh Estaría guay que la sacasen Elite calva Haría bien Entonces Pasa lo que pase ¿Qué rotación no querías, amigo? La detalla La detalla, yo la cerraba, eh Esta, ¿no? Sí, yo también Porque... No lo están defendiendo ni siquiera los guiris Alcimitando Piquen, Chueven, los enemigos Que intento desactivar nuestras bombas El C4 este Dios, miradlo hijo de puta, tío Le dan 10 de vida, loco Two guys on the main, one nobuch. Y montaña de nuevo. Creo que esta en la ventana de hoy. Tienes tiempo de... Cuidado aduana. One pushing. Blue, blue, blue. ¿Desde la izquierda lo ves amor? ¿Por la izquierda lo ves? A la derecha otra vez. Sí, sí, muerta nomada. ¿Ya esta muerta? La Ayana va a 20 de vida. La grilo. El 4 este, tío. Nos han abierto... Aquí a mi vera. La única. Los ángulos y perspectivas de este juego me hacen llorar. Ya no se donde cubrir. Hay que aprenderse, eh. Hay que aprenderse que ángulos tienes ventajas. El monte esta por arriba con esto, en office. Yo tengo unos pegados aquí en taller. Montes inside office. Voy a intentar no hacer ruido que jueguen un poco los roamers. Vaya. Ya muertos de arriba. Vaya dos, tío. Vaya dos. Tengo uno aquí detrás de mi, justo. Lo tengo yo arriba. Acaba de entrar. En montaña. El monte esta en C4, eh. Acabas de jugar. Vale, si esta ahí fuera, esta afuera. Si. C4, C4 lo matas, eh. Vale. Tu aléjate, amo. Si, si. No te mate. Que esta en la hatch. Si. Creo que va a bajar por aquí, eh. Si, esta bajando ya, si. Cuadrado. Se come los cartas. Se come sepo. Ya esta, mátalo. Bueno. Este guarda. Si acaso. Si. Si. Tocado el Dockens ese. Bandit muerto. Bueno, esta injured. No le tengo angulo. Dockens. Si. Si, si. Band.. Bandit es injured, así que puedes breach. Cuidado que salga Lo que pasa es que se curará con el puto doc Ahí va, ahí, sí, sí Vamos Me voy a ir folks de vacaciones Estoy currando encima con lluvia Ah, claro, que está la dana, ¿no? Ahí en el Mediterráneo No piqué ni Cristo, ni rota, ni guis Me voy a oficina ¿Sobre una cabeza? Pues no me va de aquí En la bared No me voy a ir en África Pero, ¿cuál es la bared? ¿Cuál es la bared? ¿Cuál es la bared? Aquí hay un punto Cero info Uno en CS Hay uno en A Otro en CS El dos por atrás Una info Quedó pincho el eso Joder, joder, puta Qué buena, coño Pensé que se había pirado Párate a mí Paras tú De baiteo yo Eso lo viste tú, ¿no? De vaya hostia, mandado tú No sé ni desde dónde Sigue en la ventana, en el que hay Puto pancino Muerto, muerto Muerto, muerto Caí, death Puto Le he dado ahí y aquí ¿Sabes? La mierda del saliente ese El pollete ¿Cuál es la bared? 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 Si, que eso está tocado Incluso matas a otro Y luego en el late Los suminamos Tengo una entrada Che, boss Bueno, que nada Hay dos sin detectar Uno es el dock Pero el otro No sé quién coño Tiene uno que está Wanda ahí con el take four Se queda Voy a acercarme Porque no One CC Bueno, un take four Dentro. Visión dead. Cuantamos. Acaba de ir a fuente uno. El dog está tocado, pero se va a chutar. Dentro. Uno pastillo. Y me la pega al final, el cabrón. Con el 90. Se ha bufado. Se ha puro, eh. Si no... Uno se acaba de meter a hacer CTV. Qué putada. Y dos en... No. Buah, tío. Está bien a DT. Qué tal ahí. Estaba justo en el pastillo, ahora mismo. Vamos a ver si puedo romper... Todos los Capcom posibles. Puta. Puta, déjame el drone. Va. El action está justo en... Armería, spin 3. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ahí... Diría que 3 está arriba. Vas a Mel de Fuca. A lo mejor planto... Eh... Toma. Que no lo veo loco, eh. Plantar por la misma. Solo hay uno. Solo está el Capcom en punto. Por eso. Pues me miedo después a ganarlo, eh. Te lo baiteo, dale, dale. Puede. Puede entrar, puede entrar, puede entrar, puede entrar, puede entrar. Puede entrar, puede entrar, puede entrar. Lo tengo al lado. Es que tienen el refuerzo. Ahí está. Tienen el refuerzo. Y no me puede igual banear. No me jodería. Arriba. Arriba. Ah, la rama está arriba. ¿Arriba? Defiensis. Defiensis. No, no me da, tío. Lo han hecho súper bien. Se hace la as, tío. Se está vacío y sin reconectar. La puta es pero ni nomás. Pero bueno. Lo sabía, tío. Joder. Se os había quedado sin Breacher. Me cago en la puta. Qué suerte están teniendo los guirufos estos. Joder, es que tenemos que haber puto liquidado la partida hace dos rondas, colega. Tengo tropeadas. Joder. Al final la perdemos. Qué coño había la barrigada, tío. Sale, sale, sale. ¿Por qué me saltó el escudo si no he tocado la barra? Está pegada, Calva. Está pegada a la pared, ¿vale? Le va a salir otra vez. Sale. Bueno. Fefe, no hay nadie. Se nos dio la vuelta a la partida, padre. El Rook está abajo en main. En pin 4. Roook main. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate, tírate. Pin 4. Walvan. ¿Dónde? Pin 4. Walvan. Walvan. Muerte. Bueno, vale. Sí, igual en la puerta se puede plantar. ¿En qué puerta? En la trasera. O igual no, porque esto es sano. No sé, que está haciendo fake kills. Me vuelvo a subir con E. Sí, dale por ahí si quieres. Porque se está disparando con uno que está en A. Y el otro no sé dónde coño está. Ah, en B. Uno no hay otro en B. Es la única info que hay. Abre la barricada y dronealo. Dronealo con el drone. Tú y yo esto especial, si no. Mira que no había Capcans. Y hackea esa cámara, hackea esa cámara. Pon el otro drone rápido, Isa. Voy. If you rotate, you can plant. Tienes... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pienso a Kami y la usamos nosotros. Uy, no me lo puedo creer, tío. Nada, NT. El cabrón. Joder, no la suerte. Fronteras es un mapa de chill. A mí la frontera me mola, me parece sencillote. Sí. Están atacando por detrás. Hay no más... Por piedra, ha entrado la llana. ¿Han de tirar otra ganada? Sí, Monty. Parece que van atrás. Voy a subir otra vez. La llana había entrado por piedras, eh. Vale. El CCTV, tío. ¡Joder! ¡Macho! Espera, que tengo cámara. Bueno, es en 19. Inside the main. Small room, small room. Caid. Inside the boom. Dentro de la bomba, eh. En el cuartito pequeño. Vale, Monty. Joder. Mata a los dos. 190. Si entre alguno, tengo... No debería matar el smoke. Si no lo han droneado. Ventana. Vale, eso. Cuidado, ventana. Acaban de tirar una piña. Montaña es puente, ¿no? Sí. Mira, hace cuatro por ahí arriba. ¿Aquí? No, 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 por otro lado, por otro lado. Por ahí, tira, tira. No. Use a smoke, bro. No se mueva. Aliento. Me abre. Voy a morir. C4. 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 Está enterando. Madre mía. Ahí lo va a matar al Monty. Vendido el corner, ¿no? No. No creo. Más que obvio que íbamos a perder esta partida. Y nos dan la vuelta en la partida y nos ganan. Realmente. Típico. Que hasta la polla estoy de esto. De ser claramente mejores y perder, tío. Es que...